Ven para darte la papa Cógelo, 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 cambia, mira ¿Dónde está? ¿Dónde está Pío Pío? Pío Cógelo Ahí viene ¿Estás coming? ¿Dónde está? I'm coming Por aquí, ven, ven Ven, no, por ahí no, que está sucio Ven Y cógelo Aquí, aquí, no corra, no corra Míralo aquí Llámalo No te metas ahí, que está sucio No te metas ahí Llámalo Ven Mira, míralo, míralo por aquí, míralo Y coge Ya, ya, ya Vamos a buscarlo por aquí, ven Ven por aquí Ven aquí Míralo aquí, ven, ven 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 Ven, míralo aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ejí! Cógelo 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 Se fue ¿Se fue? ¿Estás coming? ¿Estás coming? Ey, no corra, no corra, no corra Mira No, no corra, no corra Mira Mira